Recibamos al Pastor Wilmer Peralta. Aleluya, gracias a nuestro Dios, Dios les bendiga. Son todas y todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Estamos disfrutando este día que Dios nos ha regalado. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos que nos siguen por todas las redes sociales. Así que Dios les bendiga, esperemos que estén disfrutando juntamente con nosotros este domingo que Dios nos ha regalado en su presencia. Amén. Estamos muy agradecidos. Yo no sé si alguno de ustedes está agradecido por nuestro Dios. Él ha sido muy bueno. Demasiado bueno ha sido con nosotros. Damos la bienvenida también, hay personas que nos visitan por primera vez aquí en este lugar. Dios les bendiga. Estamos contentos que haya tomado estos minutos para estar con nosotros. Quiero entrar en la palabra del Señor, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos a leer el verso 2. Seguidamente el verso 26 y 27 y 28. Y después vamos a otros versos 32, 33, 30. Ok. Números capítulo 13. Verso 2 dice así, en el nombre de Jesús. Este Dios hablando con Moisés cuando iban a reconocer la tierra. Dice, envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán. La cual yo doy a los hijos de Israel. Es importante. Yo doy. No es que se le iba a dar. Ya se las había dado. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Cada uno príncipe entre ellos. Vamos al verso 26. Y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón. Ya vienen de regreso. De chequear la tierra. Y a toda la congregación de los hijos de Israel. En el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra. Se atraían frutos grandes. Dice que un racimo de uva lo tenían que traer entre dos. Era buenísima la tierra. Y les contaron, verso 27, diciendo. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel. Están diciendo, es verdad. Está buenísima. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. La tierra es buenísima. Fluye leche y miel. Traemos los frutos. Pero hay un problema. La que la gente que habita en ella es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Que eran gigantes. Verso 32 dice. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. De la tierra que habían reconocido. Diciendo. La tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella. Son hombres de grande estatura. También vimos allí. También vimos allí gigantes. Hijo de Aná. Raza de los gigantes. Éramos nosotros. A nuestro parecer. Como langostas. Y así les parecimos a ellos. Este reporte lo dan 10. Es de los 12 espías. Pero en el verso 30 nos aclara. De dos. Que fueron a ver la misma tierra. El mismo lugar. Dice el verso 30. Entonces Calé hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo. Subamos luego. Y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros. Que ellos. Y hoy Calé dice. Ciertamente. Son grandes. Pero no los comeremos como pan. Dígale a su hermano. Tiempo de transferencia. Tiempo de transferencia. Póngase cómodo. O no tan cómodo. No se vaya a dormir ahí. Con el aire y el frío. Y todo. Tiempo de transferencia. Hay situaciones. Que nos ocurren en la vida. Donde la vemos de una manera. Y vemos que a otra persona. Le ocurre lo mismo. Y ellos lo ven de otra manera. Es por ello que todo ser humano. Tiene la libertad de pensar. Y ver lo que él quiera ver. Esto lo podemos ver. Asuntos de comida. A algunos le gusta el pabellón. A otros no les gusta. A otros el pescado. A otros no. Es hasta la manera de vestirnos. Los colores. Si te gusta el rojo. A mí no me gusta el blanco. En fin. Eso va a depender de la percepción. Que cada uno de nosotros tengamos. Del asunto que estemos viendo. Es por ello que vemos. Por no ir tan lejos. En medio de la situación económica del país. Y de la pandemia. Muchos negocios cerraron. Y otros abrieron. Para algunos no había esperanza. Y para otros era el mejor momento. De abrir negocio. De manera que todos nosotros tenemos una. Una mezcla. Por decirlo así. Dentro de nosotros. Donde tenemos la capacidad. De ver las cosas. Dependiendo. A lo que nosotros. Podamos percibir en el momento. Hay gente que. Tuvo una situación. Una mala experiencia. En una clínica. Y no quiere volver más. Nunca a esa clínica. Y si puede. Mal recomendarla. Lo hace. Pero otro. Habla de la misma clínica. Y dice. Eso es lo máximo. Los mejores médicos. Pero bueno. Es un asunto. Más o menos. Para que me entienda. Donde quiero llegar. A la luz de la Biblia. Ocurre que David. Lo envían a llevarle comida. A sus hermanos. Que estaban en plena guerra. Y había un gigantón. Llamado Goliat. El cual amenazaba. El pueblo de Israel. Y les pedía. Diciendo. ¿Acaso no hay un hombre. Que pelee conmigo. Y dice la Biblia. Que la nación de Israel. Estaba atemorizada. Por este hombre. Y sus amenazas. Era uno de los mejores guerreros. Altísimo. En fin. Estaba muy. Peligroso el momento. El ambiente. Y llega David. Que llegó. Fue a traerle comida. A sus hermanos. Que estaban allí. Y cuando David ve al gigante. El rostro se le cambia. Y le dice. ¿Y quién es este hombre? No. Este es el que nos amenaza. Y. ¿Y qué le darán al que pelee contra él? Y a la gente dice. Bueno. Este que le pasó. Yo voy a pelear contra él. Y David pronuncia unas palabras. Impresionante. Cuando estudiamos. Y dice. ¿Quién es este incircunciso? Que se atreve a desafiar. Al escuadrón del Dios viviente. Toda la nación estaba asustada. Y David cuando lo ve. Dice. Eres un incircunciso. Incircunciso era todo aquel. Que no se había circuncidado. Porque la ley decía. Que para obtener las promesas. Había que circuncidarse. Y como este hombre. Era filisteo. Los filisteos no creían. En la ley de Dios. Entonces. Lo que David está diciendo. A vos. Populi. Es que. Este gigante. No tiene promesas. Las promesas. Las tenemos nosotros. Aleluya. Un montón de la nación de Israel. Estaban asustados. Y David llega y dice. Voy a pelear contra él. Aleluya. Aleluya. Así que. La verdad es que todo va a depender. De como usted lo mire. Era el mismo hombre. Que el resto del pueblo estaba asustado. Y llegó David. Y le dijo. Te voy a matar. Y así lo hizo. Yo sé que hay explicaciones. De que David agarró cinco piedras lisas del arroyo. Y he escuchado a muchos predicadores. Y yo también lo he dicho. Y es que David tomó cinco piedras lisas. Porque realmente es las cinco letras que usa el nombre de Jesús. Eso está bueno. Pero la verdad más allá de eso. Le decía a los hermanos. Cuando uno comienza a meter más profundidad al asunto. Era que el gigantón Goliath. Tenía cuatro hermanos más. Y David como le sabía la historia del gigante. Dijo. Cuando alguien se mete con un hermano. El resto viene. Y David dijo. Una para cada uno. Mato a Goliath. Y si vienen los hermanos. Ya tengo la piedra lista también. Ah. Porque a todos los voy a matar. Aleluya. Si usted quiere saber. Que es un imán. Para atraer las cosas malas. Bíblicamente es. El temor. Cuando alguien anda todo el tiempo temeroso. Está atrayendo lo malo. Y Job nos da una cátedra acerca de esto. En el capítulo tres verso veinticinco. Él dice. Porque el temor que me espantaba. Me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo tenía. Niña. Job mismo dice. En el capítulo veintiuno. Verso nueve. Sus casas. Están a salvo de temor. Ni viene azote. De Dios sobre ellos. Está diciendo. Si sacas el temor. No viene azote. Él mismo lo dice. Después reflexionando. En el capítulo treinta y uno. Treinta y cuatro. Porque tuve temor de la gran multitud. Y el menosprecio de las familias. Me atemorizó. Y callé. Y no salí de mi puerta. Job. Dicho por el mismo Dios. Dice que era un hombre íntegro. Apartado del mal. Y yo me imagino que a Job. Todo el que lo veía salir de la casa. Estaba caminando. Haciendo diligencia. Decían. Wow. Ahí va el santo. Íntegro. Mira este hombre. Tremendo. Varón. Lo que ellos no sabían. Era que internamente Job. Vivía asustado. Así que el temor es peligroso. Claro. Bíblicamente hay maneras de sacarlo. Juan hablando Jesús. Capítulo 4. Verso 18. Dice. En el amor. No hay temor. Sino que el perfecto amor. Echa fuera el temor. Porque el temor. Conlleva en sí castigo. De donde el que teme. No ha sido perfeccionado. En el amor. Es por ello que. Job oraba todos los días. Por sus hijos. Por si acaso. Habían pecado. Y es importante saber. Que cada vez que oremos. No mencione situaciones. No mencione. Si usted quiere orar. Por las enfermedades. No las mencione. Porque hay gente que. Señor guárdame del cáncer. Guárdame de la úlcera. Guárdame de la diabetes. Guárdame del corazón. Guárdame. No, 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 no. Al usted decir. Señor guárdame de toda enfermedad. Dios entiende. Que no te puedes enfermar. En ninguna parte de tu cuerpo. Pida protección. Salomón lo dice de esta manera. Lo que limpió. Teme. Eso le vendrá. Pero al justo. Le será dado. Lo que desean. Así que temor es peligroso. Lo que está diciendo el. El sabio Salomón es que. Somos antenas caminante. Que atraemos. Dependiendo de que emociones. Llevamos por dentro. Si tú andas pensando siempre en la escasez. Eso es lo que tú vas a traer. Si piensas siempre en las enfermedades. Eso es lo que se te va a venir. Pero si siempre estás pensando en tu Dios. Que Él te va a proveer. Que Él te va a ayudar. Que Él te va a bendecir. Es lo que te va a venir. Pablo. Sabiendo todo esto. Nos advierte diciendo. Porque no nos ha dado Dios. Espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. El sardista lo dice de esta manera. En Dios. Alabaré su palabra. En Dios. He confiado. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Lo repite en el Salmo 23. Diciendo. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra. Yo estaré confiado. Isaías. Nos lo dice en el 41.10. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. El temor. El temor. Quiere invadir nuestras vidas. Usted me dice. Pastor. Pero ¿cómo hago? No se preocupe. Que está nuestro ayudador. Nuestro Dios. Dios sabe que el temor nos visita. Y dice la palabra del Señor. Que cuando Jesús mandó a sus discípulos. A pasar a la otra orilla de la ribera. Cuando ya se hizo. Remaron muchas horas. Y cuando la cuarta vigilia. Dice la palabra del Señor. Que se apareció Jesús. Caminando sobre el mar. Enseguida sus apóstoles se asustaron. Y Jesús. La primera respuesta que le da es. No tengan temor. Yo soy. Aleluya. Porque Él sabe que siempre. El temor nos va a visitar. Aleluya. Por eso cuando vino Jairo. A pedirle socorro a Jesús. Para que orara. Por su hija. Dice la palabra. Por uno de sus criados. Perdón. Dice la palabra del Señor. Perdón por su hija. Dice la palabra del Señor. Que enseguida vinieron las malas noticias. Diciéndole Jairo. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Y enseguida Jesús. Cuando escuchó esa mala noticia. Se le acerca Jairo. Y le dice. Ten ánimo. Que solamente. Oh. Aleluya. Oh. Gloria al Señor. Jesús en otra oportunidad. El principal. De la ciudad. Que vino a pedirle socorro. Por su criado. Y cuando escuchó también. Que había Jesús. Le dice. No temas. Al temor. Siempre nos va a visitar. Pero el verdadero amor. Y Dios es amor. El verdadero amor. Echa fuera el temor. Necesitamos todos los días. Saber que nuestro Dios dijo. He aquí. Yo estaré con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Así que. Si tú piensas en Dios a cada momento. Que Él está contigo. Que Él te va a desguardar. Y Oba es tu guardador. Que Oba es tu sombra. Tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal. Y Oba guardará tu salida. Y también guardará tu entrada. Pero desde ahora. Y para siempre. A Jesucristo. Los crucifican. Los sepultan. Y ya habían pasado tres días. Y dice la palabra del Señor. Que estaban sus discípulos. Reunidos en casa. Y de repente. Yo me lo imagino hablando. Wow. Ya murió. Y es el tercer día. Y no resucita. Dios mío. ¿Qué pasó? Y dice la palabra del Señor. Que Jesús llegó. A esa reunión. Y lo primero que le dijo es. Paz. A vosotros. Paz. Aleluya. Si le está diciendo paz. Era porque estaban asustados. Así que. Tú no se das cuenta. Que hay iglesias. Perdóneme. Hay iglesias. Que todo el tiempo. Se la pasan hablando. Es del diablo. Hay hermanitos. Que todo el tiempo. Es el diablo. Y el diablo. Y hay hermanos. Que se han preguntado. Usted. ¿Por qué el pastor. No habla del infierno? Porque hay que decirle. Del infierno. Hay que hablarle. De la quinta. Paila del infierno. A la gente. Que se van a chicharrar. Que la primera es suave. La segunda más caliente. La tercera. Pero la quinta. Es la más fuerte. Pastor. Predique su mensaje. De eso. De eso. Que la gente sepa. Que las llamas del infierno. Lo está esperando. No, no. Ya va. Espérate. No, no. Aquí no venimos a hablar. Del diablo. Ni del infierno. Aquí hablamos. Venimos a hablar. De Dios. Aquí hablamos. Hablar de Jesucristo. De la paz que Él nos da. De las bendiciones que Él vino a darnos. Del cielo que está preparado para nosotros. De su reino que está listo aquí en la tierra. Venimos a hablar de abundancia. De prosperidad. De amor. De bondad. El sentirnos mal en las iglesias lo inventaron los católicos. Por eso es que se inventaron las indulgencias. Porque hacían sentir mal a la gente. Y por eso es que antes de ser evangélicos. La mayoría eran católicos. Y llegan aquí. Ay, bueno hermano. Aquí en las luchas. ¿Cómo te va? Bueno, aquí con todo este poco problema. Pero ahí vamos. Aleluya. Eso es un invento de los católicos. Porque ellos vendían las indulgencias. Cuando te hacían sentir demasiado mal. Que ya estaba en las puertas del infierno. Te sacaron un certificado. Y te decían. Te lo vendo en 500 dólares. Y te salva. Aleluya. Por eso es que hacen las misas. Para sacar a la gente del purgatorio. Y llevarlo para el cielo. Según ellos. Eso no está en la Biblia. Aleluya. Pero ¿qué ocurre? Estoy hablando de esto para entrar. Todavía tengo 30 minutos. Cuando alguien está lleno de Dios. Hasta en la cara se le nota. Escúchame. Hay unos versos aquí que yo lo he leído. Pero cientos de veces cuando presentamos a los niños. Pero estaba. Lo puse en mis notas. Y estaba ya sentado. Y yo. ¿Qué es esto? Dios mío. Se me vino una revelación ahí rara. Santo Dios. Números capítulo 6. Verso 25. Dice. En la bendición sacerdotal. Jehová haga resplandecer. Su rostro. Sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Déjame explicarte lo mejor. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es que cuando te vean a ti. Y me vean a mí. Vean la cara de Dios. Porque Él dice. Jehová haga resplandecer. Su rostro. Sobre ti. Yo sé que. Ustedes ven. Este pastor sobre biólogo. Tranquilo. Que ya te lo voy a explicar más allá. Cuando Moisés venía bajando del Sinaí. Aarón y todos los hijos de Israel. Miraron a Moisés. Y es aquí que la piel de su rostro. Resplandecía. Y tuvieron miedo de acercarse. ¿Qué le pasaba a Moisés? Que venía bajando con el rostro de Dios. Ya te lo voy a decir más adelante. Salomón lo dice de esta manera. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre. Ilumina su rostro. Y la tosquedad. De su semblante. Se mudará. Lo que está diciendo Salomón es. El que es sabio. Se le alumbra en la cara. Y toda la tristeza y los temores. Se le van de la cara. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que todavía estás ahí un poco dudoso. A Esteban antes de apedrearlo. Lo llevaron para hacerle un juicio. Eso se encuentra en Hechos capítulo 6. Verso 15. Diciendo. ¿Quién? Perdón. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio. Al fijar los ojos en él. Vieron su rostro. Como el rostro de un ángel. Venían a hacerle juicio para matarlo. Y cuando todos los jueces lo vieron la cara. Dijeron. Pero el que está sentado aquí. Es un ángel. Ojalá que cada vez que alguien llegue a esta iglesia. Vea ángeles sentados aquí. Ojalá que vea rostros resplandecientes. Ojalá que vea rostros alumbrados. Y no vea gente atemorizada ni triste. Sino que aquí en esta iglesia sabemos. Que aquí está Dios con nosotros. Y donde está Dios. No hay temor. No hay necesidad alguna. Salomón vuelve a decirlo. Proverbios 15.13. El corazón alegre. Hermosea el rostro. Más el dolor del corazón. El espíritu se abate. Te hace la cuenta que hay gente que no, no, no es muy, no es bien parecida. Pero tú dices, pero no sé, tiene algo chévere. Claro, te da cosa decirle refeo, pero caes bien. Aleluya. Lo que está diciendo Salomón es el corazón alegre. Te pone la cara bonita. Ustedes dicen, hombre, sangre dulce. A todo el mundo le cae bien. Porque anda siempre alegre. Aleluya. Ahora. Salomón me lo dijo así. Pero no dijo la otra parte, pero yo la entiendo. Y es que el que anda amargado. Tiene la cara fea. Se ve feo. Aleluya. Así que nos está diciendo Salomón. Que la belleza. No tiene que ver con lo que te pongas. La belleza tiene que ver con lo que llevas por dentro. Puede que sea una ropa bien sencilla. No sea tan costosa. Pero si tú andas alegre, te ves bonito. Así que no te entristezcas. Y si no tienes para comprar ropa nueva. Alégrate. Que todos te van a ver bello. Te van a ver hermoso. Te van a ver atractivo. Atractiva. ¿Por qué? Porque viene de adentro la alegría. No sé, pero. La medicina de hoy. Me voy a adelantar. Pero la medicina de hoy. Del médico es. Manténgase alegre. ¡Ay! ¿Sabe qué dice Salomón otra vez? Salomón el sabio. 17, 22. El corazón alegre. Constituye un buen remedio. Más el espíritu triste. Seca los huesos. Yo no sé si a ti cuando estabas enfermo. Que tu mamá. Cuando no. Tal vez no tenía recursos. Y que el hijo se le enfermaba. Sacaba mantequilla. Aceite. Sábila. No sé qué poco de cosas. Sal. Limón. Y póngale hierba. Cáigame. Monte de este. Y póngale. Pero algo tiene que hacer. Y después le decían a uno. Tómese este remedio. Tómese este remedio. Pero que. Tómese este remedio. Lo que está diciendo Salomón es. Que el corazón alegre. Constituye un remedio. Cualquier enfermedad. Déjame adelantarme. Los judíos practican. A los que están enfermos de cáncer. Le practican terapia. Aterriza. Lo meten a un cuarto. Y el que está enfermo de cáncer. Comienzan a contarle chistes. Y este hombre se ríe. Y machista. Y machista. Por varias horas. Y hay testimonios. Que cuando salen de las terapias. De la risa. Y lo llevan otra vez al médico. Y le hacen el examen. Se le fue el cáncer. ¿Por qué? Porque Salomón lo dijo. El corazón alegre. Constituye un buen remedio. La risa. Es mejor que la quimioterapia. La risa. Es mejor que la radioterapia. Es un remedio. Para todo el cuerpo. ¡Oh! Más que vale que te alegres. Eso es. Cámbiale de silla. Si hay otra silla desocupada. Cámbialo de silla. Dios me lo bendiga. Aleluya. Estamos aquí todavía. Ahora fíjese bien. Salomón nos dice esto. Pero nos dice también lo otro. 12. 12.25 La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Está entendiendo? La congoja del corazón del hombre lo abate. Aleluya. Más la buena palabra lo alegra. ¡Oh! Así que todo va a depender de cómo tú mires las cosas. Todo va a depender de tu percepción. Lo hemos hablado aquí. Y es depende de tu vasija. Tú puedes cambiar las realidades. Donde ve que otros se quejan. Tú puedes levantarte con gozo y alegría. Aleluya. ¡Oh! Ojalá que alguien agarre esta palabra hoy. ¿Sabía usted que la percepción nuestra se aprende? La forma de ver las realidades de la vida se aprende. ¿Y sabes tú dónde se aprenden? En casa. Esos padres que todo el tiempo hablan de enfermedades y de problemas. Los hijos salen igual y hasta peor. Te voy a decir un proverbio aquí terrenal. Hijo de tigre sale pintado. Hijo de gato caza ratón. Ahora tu futuro va a depender de tu percepción actual. ¿Sabía tú eso? Dependiendo como tú estés viendo las cosas hoy. Mañana te va a ocurrir lo mismo. Por eso es que el evangelio está. Porque Dios sabía que muchos venimos de hogares disfuncionales. Donde todo era un desastre. Donde no se estudiaba. Donde nadie se graduó de abogado. Donde nadie fue doctor. Nadie fue médico. Nada de eso. Y nadie fue predicador. Profeta. Más nada de eso. Solo delincuencia. Embarazo precoz. Droga. Robo. Homicidio. Vienes así con ese saboteo en la cabeza. Llegaste a la iglesia. Y entonces Dios viene a darte palabra. Para que la percepción de la vida te cambie. Para que no creas que el resto de tu vida va a estar hundido allí. En ese caos. No. Dios te va a sacar del lodo cenagoso. Y va a poner tus pies sobre peña. Te está diciendo que hay esperanza. Cuando tú llegas a sus caminos. Está el criado de Eliseo. Y los enemigos. Los asirios. Llegaron. Un ejército armado hasta los dientes. Decimos aquí en Venezuela. Si fuese hoy con misiles. Con bazooka. Con R-15. Bueno. Con todo eso. Granada. Helicóptero. Tanque de guerra. Y cuando el criado de Eliseo ve todo eso. Wow. Entró en pánico y en depresión. Y salió rápido. Donde su jefe llamado Eliseo. Eliseo. Los asirios vinieron. Somos muertos. Y Eliseo le dice. ¿Qué pasa? Me vas a preguntar. ¿Qué pasa? No veas allá afuera. El asunto está feo. Eso lo puede leer en el segundo de Reyes. Capítulo 6. Y Eliseo le dice. ¿Pero qué te pasa mijo? ¿No te das cuenta que estamos mejor que ellos? ¿Cómo vamos a estar mejor? Y mira cómo están. Ya estamos listos. Dice la palabra del Señor. Que Eliseo hace una oración a Dios. Y Dios le dice. Eliseo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos. Y el criado le dice. Sí. Muy bonito. Yo veo ese poco de ejército. Y tú. ¿Qué más son los que están con nosotros? Entonces. Oró Eliseo. Y dijo. Te ruego. Oh Jehová. Que abra sus ojos. Para que vea. Escúchame. No era que el criado tenía los ojos tapados con una venda. No. Si no era la percepción que estaba teniendo de lo negativo. Estaba viendo todo al revés. Estaba viendo todo lo malo. Solo el fracaso. La guerra. La muerte. Y entonces Eliseo hace una oración. Que abra sus ojos. Para que vea. Entonces Jehová. Abrió los ojos del criado. Y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo. Y de carros de fuego. Alrededor de ellos. Él estaba viendo. Era los asirios. Pero Eliseo estaba en el mismo sitio. En el mismo territorio. Y Eliseo lo que estaba viendo. Era el poco de caballo. Con gente acá arriba. Y también estaba viendo carros de fuego. Aleluya. Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque los asirios eran pan comido. Ya Dios había mandado un ejército. Desde el reino de los cielos. Para derrotar a todos los asirios. Así que no tengas temor iglesia. No te asustes. Que ya Dios mandó ángeles. Para defender a esta iglesia. Ya Dios mandó su ejército. Que Dios ayude a esta iglesia. Nos ayude a cambiar la percepción de la realidad. Dependiendo de mi percepción. Será mi alegría. O será mi tristeza. El triste se puede enfermar. El triste le vienen las congojas en el alma. Pero al feliz le constituye un buen remedio. Al feliz se le pone la cara bonita. Al feliz se le restituyen los huesos. Sabía que siempre los médicos cuando vamos a una consulta. Nos hacen una historia. Y nos comienzan a preguntar. Familia con cáncer. Familia con diabetes. Familia impetensa. Nos hacen un estudio. Una historia. Y claro. Yo no vengo a contradecir a los médicos. Los médicos saben bastante. Pero ellos tratan de decirnos que las enfermedades son hereditarias. Y la verdad es que no son hereditarias. Porque si fueran hereditarias. Naciéramos enfermos. ¿Me escuchó? Si fueran hereditarias. Entonces el niño ya naciera con cáncer. Ya naciera con diabetes. Ya naciera con leucemia. Ya naciera. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros internamente tenemos algo que llaman el aparato Golgi. Y es que es verdad. Las enfermedades están allí pero calmadas. Y se pueden activar. Dependiendo de mi actitud. ¿Ha escuchado a la gente que todo el tiempo está amargada o que le dicen te va a dar úlcera? ¿Lo ha escuchado? Eso es verdad. Al amargado siempre le puede dar enfermedad en el estómago. Al asustado. Que siempre anda asustado puede sufrir de hipertensión. No vengo a quitar el trabajo aquí a los médicos. Pero lo que vengo es tratarle de decirle que. La cosa, el asunto es que tú puedes en un evento. Malo o bueno. O más malo, perdón. Se te activa cualquier enfermedad. Momento de pánico, de nerviosismo, de preocupación. No, destrés, pum, se te activa. Pero qué bueno que. Hay remedio. Hay remedio. ¡Hey! ¿Se quiere ver cómo se te activa la astriti? No sé si la palabra es así. No sé decir bien esa enfermedad. No sé si lo dije bien, pero. Salomón dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Más el espíritu triste. ¡Seca los huesos! El que está triste. Hay posibilidad que en los próximos años lo vea así. Se le van secando. ¡Ay, no sé, pero! ¿Qué me pasó? Que te la pasas triste todo el tiempo. ¡Ay, pastor! Pero no lo digas así. Bueno, lo dijo Salomón. Se te secan los huesos. Pero la alegría. Hermano, esto es algo raro. La alegría hace que nuestro cuerpo segregue. Si necesitas penicilina, que segregue penicilina. Si necesitas la quimio, que segregue la quimio automáticamente. Eso es lo que está diciendo Salomón. El que anda alegre, tiene remedio. Él hace pregente que siempre anda alegre, que uno provoca andar con ellos. Y cuando llega a un sitio, ¡ay, cántate! ¡Cuéntate uno ahí! Y eso es para reírse. Y uno sale alegre, ¡ay, me cambiaste la vida! Pero hay gente que anda todo el tiempo amargada. No, 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 fuera aquí, fuera aquí, no. Guillo contigo, no, no. Aleluya. Ah, yo no sé de quién es usted. ¿De los que atrae a la gente o de los que lo hace correr? ¡Ay, santo Dios! Se me fue el tiempo. Hay que dejar la risa. La mentira. Hay una escritura que me gustó mucho, que me gusta y la he repetido varias veces. De Pablo a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, renuévense, renuévense. Por favor, no, no se queden igual siempre, busquen las soluciones. Ahí están, están frente a ustedes. No la ven por siempre, está pensando igual. No, Señor, mi Dios se está renovando todo tiempo. Pablo no está diciendo, cambien de Dios. No, no cambien de Dios. Dios es el mismo. Ustedes son los que tienen que cambiar. Renuévense el entendimiento para que vean lo que Dios va a hacer. Ahora, tú te imaginas, mire, siempre que vamos a hablar de crecimiento en la iglesia, se habla de Getro. Que Getro era el suegro de Moisés y le dio el buen consejo a Moisés que reuniera a la gente por grupos para que pudiera censar al pueblo. Ok, ajá, ¿y quién era Getro? Sacerdote de Madian. ¿Y quiénes eran los Madianitas? Los enemigos de Israel. Si Moisés no renueva su entendimiento, cuando Getro llega y le dice, te voy a dar un consejo, hombre, ya va, ya va. Tú eres donde el doctor de Madian, fuera de aquí, hijo del diablo. ¡Demonio! Porque era sacerdote de Madian. Te lo digo más criollo. Era un brujo. Y Moisés le hizo caso. Ay, hermano, pero es que con los brujos no hay ni qué hablar. Hable con los brujos, hermano, no pasa nada. Y algo bueno puede que le saquemos. Ay, yo sé que tú eres de... Ay, con los brujos no... Habla porque te lo puedes ganar. ¿Cuántos no eran brujos aquí y hoy están aquí alabando al Señor? ¿Tú no te das cuenta que cuando Salomón necesitaba madera para construir el templo, llamó fue a los sidonios. Otros enemigos de Israel. Los metió adentro del templo a construir el templo con la madera. Es más, Moisés le manda un comunicado al rey y le dice, te lo vamos, le vamos a pagar bien, tráigamelo. Ahora, si es un religioso evangélico, no, no, aquí esos demonios no entran. Renuévate. Hay unos versos aquí raros que si los leo usted se va a confundir, pero no, déjame que... Mejor no lo digo. Se lo digo a alguien en privado. Aquí lo que queremos es que en esta iglesia a todos nos vaya bien. Ahora sí vamos. Todo lo que le dije fue para entrar a esto. Lucas 8, 16. Voy rápido. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Mira pues como oís. Escúcheme. Mira pues como oís. Porque todo, a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará, se le quitará. Perdón. Así que está diciendo Jesús, tengan precaución con lo que oyen. Mateo, lo vuelve a decir Jesús, 13, verso 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron. ¿Por qué les habla por parábola? Él respondiendo les dijo. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Y sigue diciendo el verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Tenga cuidado con lo que escucha. Lo dice en Marcos 4, 21. También les dijo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almoh, o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido. Ni que yo haya, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también. Mirá lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Tenga cuidado lo que oye. Tenga cuidado con quien habla. Tenga cuidado con quien se reúne. Porque la fe viene es por el oír. Si tú eres de los que te reúnen a hablar y a criticar y a solo hablar de pesimismo. No va a venir la fe. La fe viene por el oír. Así que tenga cuidado con lo que oye. Y Dios dice. Al que tiene se le dará más. Y al que no tiene aún lo que tiene se le quita. Así que Dios va a dar dependiendo de nuestra vasija. Mateos hablando acerca de lo mismo pero en forma de talentos. La parábola de los talentos dice 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo. Señor te conocía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste. Y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré. Y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Y con los intereses. Quitadle pues el talento. Y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene se le dará. Le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene. Le será quitado. Así que dependiendo de lo que te la pases escuchando. O te dan. O te quitan. Por eso dije que hoy es día de transferencia. Las transferencias son bíblicas. Totalmente. Dios lo que hace es que le quita a alguien. Y se lo da a otro. Así que si tu percepción es muy baja. Y muy negativa. No vas a recibir nunca nada. Al contrario. Se te va a quitar. Y se la van a dar al que tiene más. Te das cuenta porque es que no tienes nada. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conos. No por falta de poder. Tienen fuego. Hablan lengua. Pero no tienen conocimiento. ¿Qué le espera? Perece. Aleluya. Está prohibido en esta iglesia hablar mal de la gente. No hable mal de nadie. Porque el hablar mal te trae ruina. Yo no sé. Pero el chismoso casi nadie lo quiere. Ya lo que hay en el chismoso es. Vámonos. Vámonos. Rompe grupo. Es más chismoso nadie lo visita. Santo Dios. ¿Qué hago pastor? Alégrate. La alegría es una manera de atraer lo bueno. ¿Qué hago pastor? Celebra anticipadamente. No hables mal cuando veas a otro prosperar. Cuando tú veas a alguien con un carro nuevo. Ay mira. Llegó el ricachón. Qué carro. Ay sí. Carro nuevo. No te pongas bravo. Yo cuando veo que un hermano me dice. Hermano compré carro. Compré casa. Yo. Guau. Qué bueno. Cuando yo veo carros nuevos entrar en ese garaje. Digo. Guau. Si tú no tienes carro. Y ve que entra una tremenda nave. Tú dices. Señor. Qué bueno. Se la viste a mi hermano. De seguro por ahí viene la mía también. Alégrate. Alégrate. Cuando veas a alguien prosperar. Alégrate. Porque de camino viene el tuyo. De camino viene tu empresa. De camino viene tu casa. De camino viene tu carro. De camino viene tu salud. Alégrate. Alégrate Israel en su hacedor. Y los hijos de Sion se gocen en su rey. Aleluya. Dios está mandando que su pueblo tiene que estar alegre. Porque la alegría te atrae salud. Te atrae riqueza. Te trae paz. Aleluya. Te trae abundancia. Necesitamos hombres y mujeres como Eliseo. Aleluya. Que vean que ya todo está resuelto. No queremos a Jesse que siempre anda viendo a los enemigos. No. Sino Eliseo que ve ángeles por encima de cualquier enemigo. Queremos ver a hombres y mujeres como Josué y Calé. Que ven a los diez como pan. Lo que dicen es ponmele café con leche y no los comemos. Pero no nos van a hacer daño. No queremos a los diez espías en esta iglesia. Queremos a Josué y Calé. Que se levantan y dicen ya esa tierra es nuestra. Ya Dios nos dijo que era de nosotros. Aleluya. En el momento que tu percepción de la vida sube. Dios comienza a darte felicidad. Dios comienza a darte paz. Aleluya. Y comienza a cumplirse la palabra que dice. Oh, ¿saben qué dijo Jesús? Y tendréis vida. Y vida en abundancia. Oh, ojalá que alguien comience a tener abundancia. Cambia la manera de ver las cosas. Y vas a ver que Dios va a llegar a tu vida. Te va a visitar. Escuche. Cuando yo veo a alguien. Quédate de pie que ya nos vamos. Cuando yo veo a alguien. Que tiene dinero. Y anda hablando mal y triste. Que uno sabe que tiene dinero. Tiene plata, pertenencia, negocio, empresa. Y anda no. Es que no se puede. Es que la situación. Yo me le pongo cerquita. Dice. ¿Por qué, pastor? Porque viene transferencia. Cuando tú ves a alguien que tiene. Yo no sé si tú lo estás creyendo. Una vez estaba un pastor. Predicando. Y le dio una declaración a un hermanito de la iglesia. Y le dice. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a ser millonario. Y el hermanito así. Mirándolo así. Y enseguida los hermanos le hicieron un círculo. Y le dijeron. Queremos ser tu socio. Él no lo creía. Pero los hermanos cuando escucharon eso. Dijeron. Voy a asociarme con él. Ya Dios dio la palabra. Va a ser rico, millonario. Lo que quiero que entiendas hoy. Es que. Ya Dios dio la palabra. Alégrate. Alégrate que viene la medicina. Alégrate que viene el tiempo de transferencia. Donde otros están llorando. Tú vas a venderle los pañuelos. Aleluya. Donde otros están cerrando los negocios. Tú vas a abrir negocios nuevos. Esta iglesia siempre tiene que ver. Las victorias grandes que vienen para nosotros. Oh yo quiero que Dios suba el nivel de percepción. De nosotros. Que nuestra básica sea ampliada. Y podamos entender que Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. Es posible que estés enfermo hoy. Y el diablo te ha dicho que te vas a morir de esa enfermedad. No te vas a morir. Alégrate. Que era para testimonio. Era para testimonio. Así que alégrate. No te pongas ahí triste. Ese gigante incircunciso lo vamos a derrotar. Tenemos al Dios que es el dueño del oro y de la plata. Tenemos al Dios que sana todas las dolencias. Más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros somos hoy curados. Yo le pido a Dios que venga el gozo para esta iglesia. Que venga la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oh, algunos se preguntan, pastor, ¿cómo hacen allá? ¿Cómo hacen? Que estamos alegres. Estamos creyendo. Sabemos que hay un Dios grande. Queremos que esa palabra se cumpla. Y le estamos creyendo a ese Dios todopoderoso. Viene la victoria de camino. Viene la abundancia de camino. Oh, aleluya. Esta temporada de transferencia es una temporada grande para nosotros. Diga, es una temporada para mí. Oh, para tu familia, para tu empresa, para tu negocio. Es el mejor tiempo. Nunca digas que los tiempos pasados son mejores que ahora. Porque esto habla sin sabiduría. Porque Dios va a derramar cien veces más. Oh, me voy al otro verso. Mil veces más. Es tiempo de paz en medio de las tormentas. Oh, nos van a decir, ¿cómo lo hacen? Tenemos otra percepción. Aquí estamos creyendo que Dios va a traer socorro. Porque mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. Hay que celebrar. Dale gracias, Señor. No tendrás temor a las malas noticias. Todo será para bien. Tú serás la provisión de tu familia. Viene un nivel de respeto para ti. Y para todos los tuyos. Hay un nivel de respeto sobre esta iglesia. Porque miramos de una manera distinta. Jehová nos va a sustentar desde Sion. No hay límite para tu vida. Solo depende de cómo tú lo veas. Oh, Dios quiere derramar grandes cosas para nosotros. Pero nos está pidiendo. Cambia tu manera de pensar. Los mejores días de esta iglesia están por venir. Líderes, prepárense. Que se van a multiplicar muchas veces las células. Vamos a bautizar todos los fines de semana. Gente va a venir a esta iglesia. Ya lo declaramos. El próximo año estaremos haciendo dos cultos. Porque va a venir demasiada gente con sed de Dios. Y Dios va a cambiar nuestras vidas. Amán tenía un plan oculto contra Mardoqueo. Pero Dios desbarata todos los planes ocultos de Satanás contra esta iglesia. Dios desbarata todos los planes ocultos contra tu familia y contra tu negocio. Dios los desbarata. Y los pone a ellos a morirse. En su propio plan. Que todo lo que el diablo había preparado. Le trae más juicios a él mismo. Pero para nosotros viene la victoria. La alegría y el gozo. Alégrate en tu Dios. Nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Y toda la gente dirá grandes cosas. Ha hecho Jehová con estos. Siempre que venían demonios a atacar a mi papá. Mi papá Dios le decía repréndelo. Y después que lo reprendía. Mi papá lo que hacía era reírse. Y que a robar a un hijo de Dios. Alégrase Israel en su hacedor. Y los hijos de Dios se gocen. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Cambia esa cara. Tú tienes la medicina. Tú la tienes. Alégrate. Y vas a ver que viene el remedio para tu vida. Oh, aleluya. Esa enfermedad. Se te va a ir cuando tú te alegres en tu Dios. ¿Será que eres capaz de aplaudir a tu Dios y alegrarte por él? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!